El Día de los Muertos es una celebración mexicana que se celebra del 1 al 2 de noviembre y se remonta a la era prehispánica que tras la llegada de los españoles se mezcló con las fiestas católicas de los fieles difuntos. Te preguntarás, ¿qué se rememora en sus diferentes días? Pues bien, normalmente comienza a ser festejada el 31 de octubre cuando se encienden las primeras veladoras para recibir a los muertos, que por cierto, eso lo explico mejor en mi video sobre el Halloween. El 1 de noviembre es el Día de todos los Santos y la noche del primero y el segundo de este mes, la ofrenda alcanza su máximo esplendor, por así decirlo. Así que se reza a los muertos y en algunas zonas del país se pasa la noche en los panteones, que es una especie de monumento funerario. Ya terminada la celebración, se degustan una gran variedad de los platillos y bebidas de la ofrenda. Según sus creencias, el destino final de las personas estaba determinado por la conducta desarrollada en la vida. De estas épocas viene la relación que el mexicano tiene con la muerte. El ritual del Día de los Muertos les permite acercarse sin miedo a sus destinos finales y reencontrarse con sus seres queridos, teniendo respeto y temor hacia la muerte. Si te gustó el video, compártelo y activa la campana para no perderte mi contenido. Hasta entonces, nos volveremos a ver en el siguiente video de Señal Desconocida. ¡Gracias!